En el Salón de Honor del Parlamento en Valparaíso, se llevó a cabo la emocionante final del Torneo de Lidera Bicentenario del Congreso Nacional, donde más de 100 estudiantes secundarios de las 15 regiones del país pudieron vivir la experiencia de ser parlamentarios por un día. Las alumnas de la Fundación Educacional Nuestra Señora de Iquina, provenientes de la ciudad de Calama, se impusieron como las ganadoras del certamen con su iniciativa Reciclar una Responsabilidad y Deber de Todos. El presidente del Senado, Guido Girardi, destacó la participación de más de 1.180 jóvenes a lo largo del país en el torneo, impulsado por la Biblioteca del Congreso Nacional, y felicitó a los 15 colegios finalistas que llegaron hasta la sede del Poder Legislativo. Yo creo que uno tiene pocas posibilidades de vivir momentos como este, de estar en el Congreso Nacional, de poder discutir, conocer jóvenes, experiencias, realidades de distintos rincones del país y poder unirse todos en pos de un proyecto que tiene que ver con más democracia. En su cuarta versión, y como parte de la conmemoración de los 200 años de nuestro Parlamento, el torneo de Libera se realizó por primera vez en todo el país, considerándose como una instancia de acercamiento entre los jóvenes y la política. Ustedes están haciendo hoy día lo que todos los chilenos deberíamos hacer permanentemente. Ustedes son jóvenes. Ustedes tienen la vida por delante. Ustedes han construido parte de su existencia, tal vez en la cumbre más hermosa que uno puede tener, que es la secundaria. Ustedes están hoy día viviendo lo que significa el hacer patria, el hacer lo que debe ser el bien de Chile. Y qué contentos nos veríamos y nos sentiríamos todos si aquí en esta sala, próximamente uno de ustedes puede servir a nuestra patria desde cualquier cargo público y ojalá desde el Congreso, ya sea del Senado o de la Cámara de Diputados. En la BCN teníamos la intuición de que los jóvenes sí se interesaban por la política. Solo hay que encontrar la manera de producir este encuentro. Buscando esos espacios de encuentro es como nace Delibera, este torneo interescolar de deliberación y formación cívica que invita a jóvenes estudiantes de enseñanza media a vivir una experiencia para contribuir con el desarrollo de su pensamiento político y los aproxima al proceso legislativo del Parlamento. La lista de ganadores del Torneo Delibera 2011 se completa con el equipo del Liceo San José de Aysén, quienes obtuvieron el segundo lugar con la moción Beca Terra Australis, mientras que el tercer lugar fue para el Instituto Nacional de Santiago con la iniciativa Instancia de Evaluación Popular.